Hola Edukivotos, soy Pou Pou Niu y hoy nos sumergiremos en una fascinante historia que explora la lucha entre las expectativas culturales y la búsqueda de la autenticidad. Nos centraremos en Mei, una joven canadiense de ascendencia china y su viaje para rechazar la cultura posfigurativa y abrazar una cultura configurativa. Vamos a sumergirnos en esta historia de transformación y autoaceptación. La película comienza con la historia de Mei, una joven canadiense con una vida bastante peculiar. A mediados de abril de 2002, Mei, una estudiante prodigio de 13 años, se ve atrapada entre las expectativas de su madre y sus propios intereses, incluido un enamoramiento por un chico llamado Devan. Pero las cosas toman un giro inesperado cuando Mei descubre que puede transformarse en un panda rojo gigante debido a un antiguo richo o el familiar. Aunque trata de ocultarlo, sus amigas descubren su secreto y deciden ayudarla a aprovechar sus habilidades para recaudar dinero y asistir a un concierto de su banda favorita, Quartotown. Sin embargo, la madre de Mei, Ming, se opone y la obliga a abandonar a sus amigas, lo que crea conflictos en su vida. Mei enfrenta decisiones difíciles, pero finalmente elige seguir su propio camino y desafiar las expectativas familiares. El climax llega cuando Mei y Ming se enfrentan en un concierto donde la madre de Mei se transforma en un panda rojo colosal. Con la ayuda de amigos, la familia Lee y la audiencia logran completar un segundo ritual celestial enviando a Mei, Ming y las demás mujeres a otro plano. La historia concluye con Mei aceptando su identidad única y reconciliándose con su madre. Posteriormente, recupera su popularidad equilibrando su vida entre el templo y sus amigos, incluido Taylor, el ex matón. Desarrolló Mei, una estudiante prodigio de 13 años. Se enfrenta a la presión de su madre. Ming, quien busca la perfección y trata de dirigir el rumbo de la vida de Mei. Pero aquí es donde comienza nuestra historia de cambio cultural. Mei tiene un grupo de amigas cercanas, Miriam, Priya y Evi, quienes comparten su pasión por la Boy Band 4 por Town. Estas amigas representan la cultura configurativa donde la influencia de los contemporáneos desafía las expectativas tradicionales. Mei se enamora de un chico llamado Devan y se enfrenta a la desaprobación de su madre. Aquí, la narrativa comienza a explorar la resistencia de Mei hacia la cultura posfigurativa impuesta por su madre. Pero el giro emocionante ocurre cuando Mei descubre que puede transformarse en un panda rojo gigante bajo presión emocional. Este cambio simboliza la lucha interna de Mei entre conformarse con las expectativas culturales o seguir sus propios deseos. Conflicto y griega crecimiento. Mei, decidida a seguir sus intereses, utiliza sus poderes para recaudar dinero y asumir una popularidad inesperada en la escuela, desafiando las expectativas de su madre y de la cultura posfigurativa. Pero la verdadera prueba llega cuando Mei debe elegir entre asistir al concierto de 4 asterisco TWV en el someterse a un bicho el cultural impuesto por su madre. ¿Qué leccionar a Mei? En un acto de valentía, Mei elige seguir sus sueños y desafiar las expectativas culturales. Al hacerlo, se reconcilia con su madre mostrando que la autenticidad y la autoaceptación son clave para el crecimiento personal. La historia de Mei nos enseña que, a veces, es necesario desafiar las normas culturales para encontrar nuestro verdadero yo. La cultura configurativa, influenciada por amigos y pasiones, puede ser una fuerza poderosa para la autoafirmación, y ahí lo tienen Eduquivotos. La increíble historia de Mei y su viaje desde la cultura posfigurativa hacia la cofigurativa. ¿Qué lecciones podemos aprender de su valentía y determinación? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Soy Pomponio, hasta la próxima.